algo hay que hacer. Y mientras tanto te vamos a presentar, como todos los viernes, viene nuestro querido amigo Gonzalo Zoraire de Alma Music, que recientemente marca Tucumán. ¿Cómo le va amigo? Un aplauso para él, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo viene marchando todo este camino de la música? Uff, se termina el año, se va este año tan fructífero, la verdad que hermoso, después de 2020, bastante jodido, pero con mucho espectáculo, la semana pasada Belpinto, tuve la posibilidad de charlar con este grande que voy a mostrarte enseguida, que es Mario Álvarez Quiroga, nos contó de los proyectos que se vienen, va a estar acá en Simoca el próximo fin de semana. También, en la fiesta. ¿Fiesta del Sur qué es esa? Fiesta del Sur. Fiesta del Sur, y bueno, muy bien, ¿hablaste con Mario Álvarez Quiroga? Este, sí, gran cantautor, porque estuvo en la noche, y bueno, mucha gente, mucha juventud, se preguntaba quién era, y bueno, para un poco renovar. No te puedo creer. Claro, es el cantautor del folclore de los 90. Pero, por supuesto, autor de muchísimos éxitos. Autor de Donata, Pena y Alegría del Amor, pero los chicos, porque son jóvenes, ¿me entendés? Entonces hay que también trabajar en ese sentido, para renovar, el público se renueva. Y bueno, la verdad que se ganó el aplauso de todo, porque al escucharlo, cantar canciones que son popularmente conocidas, la gente lo vacionó. Así que bueno, charlamos con él, una entrevista muy amena, así que bueno, yo agradecido. Ahí le mandé el link, así que le mandamos un abrazo de Buenos Aires, que nos está mirando. Bueno, muy bien. Yo la última vez que lo vi fue a Mario Álvarez Quiroga. ¿Dónde estás, Mario? Que nos encontramos allá en la Pachamama, previo a lo que fue el cierre. Porque fue la fiesta de la Pachamama y después se hizo el cierre total de todos los espectáculos. Así que vamos a ver la charla que mantuvo Gonza Zoraire, de Alma Music, con este grande, Mario Álvarez Quiroga. Bueno, estamos con una de las figuras más influyentes del folclore de los últimos años y sobre todo con la Biblia del folclore, diría, ¿no? O sea, permítame esa expresión, maestro, ¿cómo le va? Mario Álvarez Quiroga. Gonza, fíjate la palabra que usaste, la Biblia del folclore. Diría un amigo mío, cuando yo saco las carpetas y saco, hay un cuaderno de la Comunidad de Chacarera Santillegueña, y un amigo me dice, este es el Corán de la Chacarera Santillegueña. Mirá, sinceramente, a mí me alegra mucho cuando me dicen que voy a venir a Tucumán. Hay muchas razones, y yo lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Yo quiero, amo a Tucumán, porque Tucumán tiene algo tan especial, al menos yo lo miro de esa manera, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo llego a Tucumán y esa energía que tiene la gente que va, que viene, es un hormiguerito grande, de que esa energía que tiene Tucumán no la tienen casi todas las provincias. Y enseguida estás haciendo turismo en Tucumán, enseguida te encuentras con los amigos, y se pueden comer ricas comidas, tipo como la empanada, como el tamal, visitar la casa de Tucumán, y tantas otras cosas que tiene Tucumán. Pero, insisto, la energía y ese verde maravilloso de Tucumán, a mí personalmente, me hacen bien. Por eso, las veces que me dicen de venir a Tucumán, me pongo contento, me emociono, porque sé que llegando a Tucumán, uno renueva las energías. Recién hablabas, nombrábamos Atahualpa, Yupanqui, y decías una frase que demuestra tu pasión hacia su obra, y se puede apreciar en el sentimiento que le pusiste cuando compusiste la chacarera muy famosa. ¿Le has dado tantas obras a nuestro folkeón que hemos criado, hemos crecido con esas obras, y has dibujado cada paisaje en estas canciones? Bueno, don Atahualpa, este magnífico hombre, ¿no?, que nos ha dejado un legado maravilloso para los argentinos, porque no únicamente a don Atahualpa lo conoce en este país, lo aclama Francia, Alemania, Japón, visitó, viajó por el mundo don Atahualpa. Pero hay una curiosidad, creo que vivió los mejores años de su vida en Tucumán, y creo que las mejores obras las ha compuesto aquí. Mirá vos, el significado de luna tucumana, el significado de... Él escribió aquí El payador perseguido, que es cuando regresa a Buenos Aires y se encuentra con otra cosa. Bueno, ha hecho una obra maravillosa don Atahualpa, y creo que esto le ha sucedido porque la misma energía que yo percibo, seguramente la percibió él, por eso se quedó tantos años, y cruzaba lomo de mulo, los paisajes de acheral, y subía hasta arriba al mollar y se iba a salta. Un hombre que ha dejado un legado maravilloso, no solamente para los tucumanos, sino que para todos los argentinos, que hoy el mundo disfruta de sus obras. Estoy gracias al amor y a la pasión que siente la gente por mis canciones, y evidentemente algo más de eso debo haber hecho yo, como portarme, ser transparente, porque el artista, mirá, cuando es transparente vos lo notás, y cuando no es transparente también lo notás, se notan las dos cosas. Y algo de mí quedó y va a quedar en la memoria de la gente, más allá de las canciones que fueron, desde que me abrieron las puertas hacia los corazones de la gente, ¿no? Yo creo que va a quedar algo, yo siempre digo, mis canciones ya sacaron pasaporte a la eternidad, yo me voy a ir a este mundo, pero van a quedar mis canciones, como le han quedado las canciones de Atahualpa, un legado maravilloso, para las nuevas generaciones, los que no los conocieron, los que están empezando a conocerlos. Así que estoy contento, yo, porque hay un reconocimiento, no sé, yo jamás me imaginé que iba a suceder, nunca me imaginé que iba a ser éxito tampoco, sin embargo se dieron. Bueno, bueno, muchas gracias Marito. Gracias a vos, abrazo grande para mis hermanos, para toda la familia tucumana. Ahí está. Ahí está una de las canciones, una de las tantas, ¿eh? Bueno, muy bien, linda nota, muy agradecido, se lo ve muy bien después de haber superado una situación muy difícil este año con el COVID, ¿no? Sí, estuvo internado, la verdad que la pasó bastante jodido, pero la verdad que, bueno, salió, está cantando, una alegría enorme, y bueno, y compartir, estuvimos comiendo salvo y milanesa. ¡Oh, qué rico! Esos son, son lindos los de los festivales, te digo, los sandwiches, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ahí compartiendo con el gran Mario de Aquiroga, así que, bueno, gracias Marito, sé que nos está escuchando, mirando desde Buenos Aires. Bueno, te mandamos un abrazo, Mario, querido, y ojalá que cuando vengas a Tucumán, si es que todavía estamos al aire, lo traigamos por acá. Sí. Así nos haga penas y alegrías del amor. A Donata, la de fama y ya, para vos. La de fama y no, pero pena y alegría del amor pega el duro. Ah, sí. Y muy duro, sí, así es. Bueno, muy bien, la próxima semana, ¿otro artista más? Sí, sorpresa. Ah, bien, no lo va a decir. Así que, bueno, a esperarlo entonces. Gracias, querido amigo. Gracias. Todo esto lo podemos ver a través de la página. De almamusic.ar, se va a publicar la nota también en el canal de YouTube mismo. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias. Seguimos con vos, Marci. Gracias, Gonz.